El barrio 19 de enero en Ibarra fue el escenario para la entrega de infraestructura de telecomunicaciones para la provincia, realizada por la CNT. 16 equipos de última generación fueron implementados para mejorar la calidad de los servicios, uno de ellos en este barrio. Vamos a mejorar la calidad, a potencializar lo que es el servicio de internet y sobre todo beneficiar a los sectores, a las comunidades que anteriormente no fueron atendidas, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Aproximadamente estamos beneficiando a 3.547 hogares, lo que corresponde a datos y lo que corresponde a vos, a 1.027 hogares dentro de aquí, de este sector, lo que corresponde igual a la provincia de Ibarra. La entrega oficial estuvo a cargo del viceministro de Telecomunicaciones, quien resaltó el trabajo que a nivel nacional desarrolla el Ministerio del Ramo para llegar a todos los sectores con mejores servicios. La ampliación del servicio, el mejoramiento de la velocidad del internet, la renovación de los equipos y la mejora de nueve centrales telefónicas en Imbabura es muestra de la revolución de las telecomunicaciones en todo el Ecuador. Nuestros proyectos están diseñados para solventar las necesidades de la ciudadanía y llegar a los sectores más apartados del país, con los servicios de telefonía, conexión a internet y también televisión digital. Por su parte, el presidente del barrio 19 de enero reconoció la importancia del trabajo realizado para la dotación de los servicios, principalmente del internet, que aseguró no es un lujo sino una necesidad para los habitantes de este sector. Obviamente todo servicio que viene a mejorar el estilo y la calidad de vida de nuestros moradores es un beneficio para nuestro barrio y para todo el sector, incluso para la parroquia, ya que los barrios y las comunidades, en este caso que estamos un poquito alejadas del centro, hemos tenido muchas falencias que de a poco se les va solventando. Incluso en el tema tecnológico, hoy le vemos como un gran paso que se nos dé internet para toda la comunidad. El representante del sector además solicitó la implementación de internet en los espacios públicos del barrio, tema en el cual el viceministro manifestó que se encuentran trabajando, en virtud de que el internet es actualmente catalogado como un servicio público. Es así que se han firmado convenios de ciudades digitales con Urcuquillo, Tabalo y estamos trabajando ya con Ibarra y con los diferentes barrios para firmar más convenios donde los ciudadanos estemos provistos del internet. Como parte del acto realizado en el Polideportivo del Barrio, la CNT ubicó un stand para facilitar a los moradores la contratación de los servicios de la empresa. Con imágenes de Diego Martínez para TVN y Canal Gabriela Garcés. Gracias por ver el video.